A Jesucristo, Rey de Reyes, venid, adorémosle. A Jesucristo, Rey de Reyes, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con etnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo, Rey de Reyes, venid, adorémosle. Amén. 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 ¡Gracias! 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 De la Carta a los Efesios Realizando la verdad en el amor Hagamos crecer todas las cosas hacia Él Que es la Cabeza Cristo Del cual todo el cuerpo bien ajustado Y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutre Y actuando a la medida de cada parte Se procura su propio crecimiento Para construcción de sí mismo en el amor Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Y que hable en tus hazañas Que tus fieles Señor Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Cristo es Cristo es El primo mérito De entre los muertos Y el príncipe De los reyes De los más Amén. 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 Cristo es el primo pérez entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, de la lección de nosotros, un reino para Dios, su voluntad de la gloria. Amén. Estuvilo Amén. Amén. Adoremos a Cristo Rey, el cual existe antes que todas las cosas, y en quien todas las cosas tienen su razón de ser. Elevemos a Él nuestra voz, clamando, ¡Que venga tu reino, Señor! ¡Que venga tu reino, Señor! Cristo Salvador nuestro, Tú que eres nuestro Dios y Señor, nuestro Rey y Pastor, conduce a tu pueblo, a los pastos de vida. ¡Que venga tu reino, Señor! Buen Pastor, que diste la vida a tus ovejas, si Tú nos guías en nuestra vida, nada nos faltará. ¡Que venga tu reino, Señor! Redentor nuestro, que fuiste constituido Rey sobre toda la tierra, haz que todos los hombres te reconozcan como cabeza de toda la creación. ¡Que venga tu reino, Señor! Rey del Universo, que viniste al mundo para dar testimonio de la verdad, haz que todos proclamemos tu absoluta primacía en todo. ¡Que venga tu reino, Señor! ¡Que venga tu reino, Señor! Tú que eres nuestro Maestro y modelo, y que nos has admitido a tu reino, condúcenos a llevar desde hoy, ante tus ojos, una vida santa, sin mancha y sin culpa. ¡Que venga tu reino, Señor! Pidamos fervientemente al Padre Celestial la llegada del reino de su Hijo a cada uno de los hombres, nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda criatura liberada ya de toda esclavitud, sirva tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Alba a madre de Dios no desapienta nuestras prioridades de la necesidad y de todo peligro, Víbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita No ha hecho cosa igual con las demás naciones Víbranos y hermanas por castigo Oremos, Padre de misericordia Que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén Amén No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡Viva Dios! ¡Viva Cristo Rey! en piedad de los oros. Tú me quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de los oros. Gloria a cruz en el cielo y en la tierra paz, a los hombres le ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Poder Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a cruz en el cielo y en la tierra paz, por los oros que es tu alma, el Señor. Amén. Oremos. Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Amén. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, ¡Vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. ¡Vayamos con alegría, al encuentro del Señor! A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir la paz sea contigo y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene en su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Bendito el que viene, el nombre del Señor Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido También los soldados se burlaban de Jesús Y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había en efecto sobre la cruz un letrero, en griego, latín y hebreo Que decía, este es el rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro le reclamaba indignado Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos Pero este ningún mal ha hecho Y le decía a Jesús Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí Jesús le respondió Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Señor, porque hoy estarás conmigo en el paraíso Y a Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso Hermanos, en consonancia con la fiesta que celebramos, las lecturas de este domingo giran en torno a la figura del rey. En la primera lectura, David es ungido como rey por los ancianos de Israel. Jesucristo habría de ser presentado como descendiente de ese rey David, pero su entronización como rey no tiene lugar en un palacio o en un trono, sino en la cruz. San Pablo, en su carta a los colosenses, exalta a Cristo precisamente como rey de todo el universo. Al terminar el año litúrgico, celebramos a Jesús, rey del universo, a quien, como decía al principio, hemos acompañado como discípulos durante todo el año. Al acompañarlo como discípulos, hemos reforzado nuestra fe y nuestra confianza en Él y hemos ido tomando nota en este año de la misericordia que hoy ha terminado en Roma, con la clausura de la Puerta Santa por parte del Santo Padre. Hemos tomado nota de las exigencias de este gran valor evangélico, la misericordia, que tenemos que vivir continuamente. En esta fiesta de Cristo Rey, la liturgia propone un largo fragmento de la crucifixión. Resulta llamativo celebrar la realeza de Cristo cuando lo vemos crucificado y en medio de las burlas de cuantos lo rodean. Todos esperaban un rey Mesías, poderoso, salvador, y lo que tienen delante es un despojo humano. Por eso se burlan de Él. El único que lo reconoce es uno de los que están crucificados con Él. Este ha descubierto quién es Jesús y ha creído en Él. Este hombre, necesitado de la misericordia, por su situación de condenado a muerte, se abre a la misericordia eterna de Jesús. Como respuesta llena de misericordia, Jesús desde su cruz le manifiesta la salvación de Dios. Por otro lado, la palabra de Dios nos hace ver cómo Jesús es exaltado en la cruz como Rey. Su victoria sobre la muerte constituye la manifestación de su reinado para todo el universo. Nuestra fe en Él, desde nuestra propia cruz, será nuestra salvación. Recordamos también las palabras del Evangelio, donde el mismo Cristo dice, Cuando yo sea levantado, todo lo atraeré hacia mí. Jesús es el centro, Jesús es el Rey. Hoy se ha clausurado el año de la misericordia. El Santo Padre ha dado por terminado este año santo, con la clausura de la Puerta Santa en San Pedro, como habíamos hecho ya desde hace una semana en todo el resto del mundo. El tema de la misericordia sigue siempre vigente para todos nosotros. El año santo que hemos terminado ha sido una ocasión para recordarnos este gran valor, hoy olvidado en muchos contextos de la misericordia, como experiencia del gran amor que Dios nos tiene y como expresión de nuestro amor y benevolencia hacia nuestros hermanos, especialmente los más cercanos a nosotros. Esta experiencia significa participar a los demás, la alegría del encuentro con Cristo. Nuestra fe se tiene que manifestar en favor de los demás, especialmente en favor de los más pobres y necesitados. Que no olvidemos que tenemos que vivir continuamente, seguir viviendo la misericordia. que Santa María de Guadalupe, madre de nuestro pueblo, nos conserve siempre fieles en la fe y en el amor a Jesucristo su Hijo, Rey del Universo. Así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, Santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte, Y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. A cada petición respondemos, Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por los pastores y fieles de la Iglesia, Para que se esfuercen con celo para reconciliar al universo con Dios, Y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo, A todas las criaturas. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por todos los hombres, Para que la semilla evangélica, Escondida en las diversas religiones y culturas, Germine y se manifieste, Y todos reconozcan con gozo que Cristo es Señor, Para gloria de Dios Padre. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, El pecado o el sufrimiento, Para que sean trasladados al reino de Cristo, Y encuentren el fin de sus penas. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, A quien están destinadas todas las cosas, Para que participemos también un día, En la herencia del pueblo santo, En el reino de la luz. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Que nos llamas a reinar contigo en la justicia y en el amor, Escucha las oraciones de tu pueblo, Sácanos del dominio de las tinieblas, Y fortalece nuestras débiles voluntades, Para que sigamos las huellas de tu Hijo, Y como Él, Demos la propia vida en bien de los demás, Y compartamos con ellos, El reino de Cristo en el paraíso, El que vive y reina, Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito serás por siempre, Señor. Representamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Representamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Bendito serás por siempre, 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 Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo, como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y de la gracia. Reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo, Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la oración del Padre Nuestro, El Señor nos ha enseñado a pedirle a nuestro Padre Dios que venga a su reino. Pidámosle que esté este reino del Señor en medio de todos nosotros, en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. Tu rey darás una esperanza, que a la manera de placer, a gran poder ir a la simulanza, perdiste la palabra de Dios. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. Su reina, dichosa era, dichoso pueblo contra el Rey. Será tu cruz, no es la patria, no a tu serán al nuestro Rey. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. 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 En nuestra tierra, en nuestro cielo, crece María la nación. 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 Que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor, venga a nosotros, tu reino es Señor. Tu reino es verdad, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor, venga a nosotros, tu reino es Señor. Glorifiquen al Señor. Tu reino es verdad, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor, venga a nosotros, tu reino es Señor. Glorifiquen al 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 Señor. Gracias por ver el video